Música Continúan los linchamientos en el Estado de México. Ahora un grupo de pobladores de Oculan intentaron linchar a dos presuntos extorsionadores. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 13 de diciembre, cuando dos hombres, quienes se identificaron como supuestos extorsionadores del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fueron capturados por vecinos de Oculan. Los sujetos habrían amedrentado a uno de los vecinos con un arma de fuego y los pobladores de Oculan, Estado de México, procedieron a golpearlos. Cabe destacar que el hecho ocurrió a casi una semana de que pobladores de Tezcaltitlán se enfrentaron a otro grupo de extorsionadores de la familia michoacana y asesinaron al menos a ocho delincuentes. Asimismo, estos enfrentamientos se dan en una ola de violencia que atraviesa el país, en donde el Estado de México se encuentra entre las cinco entidades más peligrosas. Vecinos de Oculan casi linchan a dos presuntos extorsionadores. Conforme a lo señalado por medios locales, el miércoles 13 de diciembre dos hombres fueron retenidos por vecinos de Oculan, Estado de México, tras ser identificados como presuntos extorsionadores del CJNG. Los vecinos de la comunidad de Santa Mónica aseguran que los hombres extorsionaban a comerciantes de la zona, por lo que los capturaron para después golpearlos, amarrarlos de pies y manos y rociarles gasolina para quemarlos. Presuntamente, tras darles de cinturonazos, patearlos y previo a prenderles fuego, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como de la Guardia Nacional, quienes rescataron a los presuntos extorsionadores. La Secretaría de Seguridad del Estado de México